Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Puma Rally 1 y como dice aquí el título, el sustituto del Fiesta para el WRC 2022 bueno, luego de una década de servicio, M Sport que es el equipo de rally de la automotriz multinacional estadounidense Ford jubila ya al eterno modelo Ford Fiesta WRC con un nuevo coche híbrido sobre la base del nuevo Ford Puma que va a correr en la nueva era del WRC y bueno, hablemos de aquello bueno, durante muchos años el Ford Fiesta fue uno de los automóviles referencia en el mundo del rally creado con la ayuda de la empresa británica de automovilismo M Sport este coche llegó a acercarse incluso a las etapas de éxito de sus antepasados especialmente con su última versión con la que lograron ganar dos campeonatos mundiales de rally con el francés Sebastián Oye entre los años 2017 y 2018 y también un mundial de constructores pero luego de 10 años de gran servicio en el mundo del rally y con una nueva era electrificada a la vuelta de la esquina en el WRC, M Sport decidió jubilar al veterano modelo Fiesta y aprovechando la celebración de estos días del Good Food Festival of Speed en su nueva versión 2021 presentó su nueva máquina para el mundial de rallies el Ford Puma Rally 1 como sabemos es un modelo que toma la base del reciente coche SUV compacto Ford Puma al menos en su diseño para crear un vehículo híbrido de lo más llamativo bueno, de hecho esta preparación que dejó al Puma con un cuerpo más musculoso, aerodinámico y coupé que la versión de ciudad y sobre todo más pegado al suelo le sienta totalmente bien bueno, al tanto incluso que incluso recuerda aquel famoso Ford Racing Puma que también llegó a correr en rallies más que a un SUV incluso que al modelo deportivo Puma ST bueno, esta nueva postura se acompaña de un calzado de carreras con llantas y neumáticos de rally guardabarros prolongados, una nueva parrilla más agresiva y un generoso splitter frontal mientras que en la parte posterior nos falta un también gigantesco alerón trasero o spoiler como quieran decirle, como lo que se están acostumbrados a ver en los últimos años en las máquinas WRC bueno, sin embargo este modelo Puma llega para ser el representante de la marca Ford y de M Sport en la nueva era electrificada del mundial de rallies y por tanto este coche está creado bajo el nuevo reglamento rally 1 que obliga a que cada participante tenga que poseer un tren motriz híbrido enchufable de esta manera este Ford Puma rally 1 de M Sport posee el mismo motor de 1,6 litros ecobus turboalimentado de sus antepasados aunque esta vez está combinado con un motor eléctrico que tiene como potencia 136 CV adicionales gracias a una batería que tiene como capacidad 3,9 KWH que podrá recargarse en frenadas y por inercia así el sistema híbrido enchufable tendrá como peso 95 kilos y estará completamente protegido frente a golpes o cualquier accidente bueno, la nueva era de los autos WRC es uno de los mayores avances tecnológicos en WRC hasta la fecha la introducción del híbrido significa que los coches serán más potentes que nunca y al mismo tiempo reflejan directamente los sistemas por función de sus homólogos de carreras eso es lo que dice el máximo responsable de M Sport, Malcolm Wilson y bueno, el cambio al Puma es muy emocionante ya que el nombre ya tiene herencia de rally el coche se ve fantástico y no puede esperar a verlo en la línea de salida del famoso rally de Monte Carlo a principios de 2022 bueno, su presentación en la reciente versión del Festival de Velocidad de Goodwood no fue casualidad y es que este M Sport Puma Rally 1 aprovechará el famoso Festival de Speed para estrenarse en vivo con el piloto del equipo M Sport 4WRT Adrian Formó y el piloto de pruebas Matthew Wilson será la primera toma de contacto antes de un estreno que llegará de manera oficial en el Mundial de Rally de la temporada 2022 donde va a competir con otros modelos ya antes mostrados como el nuevo Toyota GR Yaris Rally o el nuevo Hyundai i20 N Rally 1 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao